Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de miércoles que iniciamos justamente a las 12 del día, en el que dialogaremos acerca de la amistad, ese sentimiento que enaltece a los seres humanos por el amor y la lealtad que requiere. También conoceremos acerca de cómo nuestro héroe nacional, José Martí, valoró a la amistad. Así que si le parece bien, permanezca en nuestra compañía durante los próximos 42 minutos en esta suerte de confluencias. Gracias por ver el video. Y qué alegría, qué satisfacción me da recibir aquí en el sec de confluencias a un profesor de filosofía, amante y defensor de la obra martiana. Se trata del Máster en Ciencias Dictinio Díaz. Venga para acá, profe. Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro espacio. Hoy le toca a usted. Ayer en la tarde tuvimos la suerte, la dicha de conversar en otro espacio de aquí del canal con la profe Silvita Vázquez. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la amistad. Conocemos que usted es un hombre que aprecia mucho a la amistad. ¿Por qué, profe? Bueno, yo creo que si somos seres que vivimos en sociedad, una vida solo es muy difícil, prácticamente imposible. Tanto es así que en la antigüedad uno de los castigos peores era el ostracismo. Es decir, botar a alguien de la sociedad y negarles el agua, la sal, el fuego. Y un amigo es eso. Es agua, es sal y es fuego. Por lo tanto yo creo que sin amigos uno no puede vivir. Uno tiene que buscar los amigos aunque muchas veces ellos llegan solos. Esa es la suerte. Y cuidarlos sobre todo, conocerlos. El hombre de la edad de oro es mi amigo y de usted también, de eso estoy clara. ¿Cómo fue que comenzó esa amistad? ¿Cómo surgió la motivación de encontrarse con la obra martiana, profe? Bueno, yo soy amigo de él. Desgraciadamente no me puede responder. Espero que sí, que lo sea. Pero yo tengo la idea, según me dicen mi familia, de que yo aprendí a leer en la edad de oro. La escuela, yo creo que ya leía un poco antes de empezar la escuela y mi padre fue el que me llevó fundamentalmente a ver a Martí, a conocerlo. Y desde niño leía las cosas de Martí, recibía libros dedicados a él. La edad de oro era un texto primigenio de mi preparación como estudiante. Y ya un poco más adelante, en secundaria básica, cuando estaba en el noveno grado, participé en el primer seminario juvenil de estudios martianos que se hizo en La Habana. Recuerdo que la apertura la hizo José Antonio Portuondo y la claustro la hizo Juan Marginero. Y a partir de ahí estuve mucho tiempo como estudiante participando en esos eventos. Ya cuando me gradué participaba entonces como tribunal y tuve la maravillosa suerte de cuando se hizo el Seminario de Estudios Martianos en Nacional aquí en Cienfuegos, me pidieron que hiciera yo la apertura del seminario. Para mí fue un honor tremendo. ¡Qué privilegio! Así es. Y me he dedicado durante gran parte de mi vida como profesor y como investigadora a investigar la obra de Martí, fundamentalmente en el área de filosofía, como es lógico. Pero toda la obra de Martí me interesa, toda es vastísima además, como decía Carlos Rafael Rodríguez, que entrar es como entrar en un monte para tratar de sacarlo, la esencia. Y es apasionante realmente estudiar la vida y la obra de Martí. Fui durante veintitantos años el presidente de la cátedra martiana de la universidad y todavía participo en las actividades de la Sociedad Cultural José Martí de la cátedra martiana de la universidad, de la cual las otras personas ya es el presidente. Pero bueno, siempre es una suerte conocer a Martí, cómo valoró las virtudes, cómo valoró también la amistad. Y sobre eso quisiera indagar, ¿cuál es su opinión en ese sentido? ¿Cómo vio José Martí un sentimiento como la amistad? Eso únicamente se puede leer en sus textos y se puede ver perfectamente. Hay textos de él en los que se evidencia perfectamente toda la amplitud que tiene Martí de lo que significa para él la amistad y la profundidad que tiene como sentimiento. Yo no sé si es en la correspondencia o en sus versos donde más se pudieran encontrar, pero en ambas hay ejemplos suficientes para demostrarlo. Nada más que por hablar de los versos sencillos que todo el mundo debiera conocer, Martí dice, si dicen que del joyero tome la joya mejor, tome un amigo sincero, deje a un lado el amor. Ahora, tal vez no estoy muy de acuerdo con él en eso, pero puedo considerar. Pero da una idea de cuánto lo valoró. Y lo otro es, tiene el leopardo un abrigo en el monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo, aunque después un poco más adelante dice, porque allá en México yo tengo un amigo, que supongo yo que fuera Manuel Mercado, del que estaba hablando. Y es inmensa toda la obra martiana y es inmenso también poder conocer y acercarnos a ese sentimiento, la amistad y cómo lo valoró. Vamos a detener en este instante el diálogo, profe, en momentos posteriores. Vamos a seguir conversando acerca de este tema. Usted continúa con nosotros aquí en Confluencias. Bienvenidos a Museo en la Casa. El Palacio Ferrer, Museo de las Artes, presenta su muestra del mes, Iluminaciones II, del artista de la plástica Adrián Rumbau, multipremiado Artista Cienfueguero de las Artes Visuales. Estamos desempolvando de la colección personal de Adrián Rumbau unos bocetos que realizó en el año 2010 para la Diploteca Nacional por encargo para decorar un mural interior en el cual se quería recrear la obra de José Martín. Por tanto, el artista realiza en diferentes etapas del proceso de los bocetos su creación. donde en un principio Adrián iba a utilizar ya la textura misma que tenía en el muro de la escalera de Caracol que está en el centro de la biblioteca e iba a quedar así. O sea, iba a diseñar la figura de Martí utilizando los mismos cráteres de la luna. Pero decidió ir incrementando las texturas con telas, incorporándoles símbolos de la cultura como son las columnas, los símbolos aborígenes. En otro espacio se ve la guitarra. Pero lamentablemente no se llegó a ejecutar este proyecto de mural, aunque nos quedan los bocetos que tal vez se puedan ejecutar en algún momento en la ciudad de Cienfuegos. Quiero aprovechar este tiempo que tengo con usted para recordarle que tenemos habilitado el teléfono 4351-8335 por si quiere comunicarse con nosotros y hacernos conocer su saludo, sus felicitaciones. Recuerden que hoy hablamos acerca de la amistad y de cómo valoró nuestro héroe nacional ese sentimiento tan imprescindible para los seres humanos. Y quiero saludar al amigo Moisés Guerra, a su esposa Odalis Pereira y a su hermana Teresita, quienes reportaron su teleaudiencia. Están viendo el programa y dicen que les gusta muchísimo. Un beso muy especial para ellos y para usted y su familia. Pero también quiero proponerles conocer acerca de un coro que en el municipio de Palmira trabaja la obra martiana. Quiero llamar entonces a Carol González, instructores de música, ven para acá mi niña, para conocer acerca de ese trabajo que ellos están realizando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al espacio, Carol. Gracias. Cuéntanos un poquito acerca de este trabajo con el coro. ¿Cómo se llama el coro? ¿Por qué utilizas este acercamiento a la obra martiana, Carol? Bueno, yo trabajo, soy graduada hace ya 19 años. Me gradué, soy de la segunda graduación de instructores de arte de la especialidad de música. Trabajo los coros porque mediante la música podemos trabajar también el valor de la amistad, la unión entre todos. Y bueno, y conocer un poco más de Martí y de sus obras martianas. Y a través de sus versos sencillos hemos hecho diferentes actividades en la escuela, diferentes canciones que hablan sobre Martí, sobre toda su trayectoria y sobre sus obras que son muy bonitas y acercan mucho a los niños, al amigo sincero que es nuestro José Martí. Me llama muchísimo la atención eso de cómo los coros ayudan a establecer la amistad, las relaciones sociales entre los niños y las niñas. Cuéntanos un poquito sobre todo porque es un trabajo que requiere la cooperación del otro, ¿cómo se logra? ¿qué haces? Bueno, en la escuela tenemos diferentes talleres en donde interactuamos todos los niños y bueno, los maestros apoyan mucho. También tenemos en la comunidad muchos padres que también nos apoyan mucho, nos brindan mucho su apoyo porque sin la unión no podemos lograr el trabajo que tenemos. Y bueno, en nuestros talleres de canto hemos logrado ya este trabajo que tenemos, de ya tener ya una unidad artística ya conformada y participar en diferentes actividades, lo mismo dentro del municipio de Palmira como en la provincia de Cienfuegos y en otros lugares donde nos han invitado y con nuestra unidad artística hemos participado y hemos tenido muchos logros, hemos tenido reconocimiento, yo he tenido alumnos que han obtenido premios en festivales, en diferentes instituciones y demás. Y es un trabajo muy bonito porque los niños lo disfrutan mucho, porque es en conjunto, todos juntos y es realmente muy bello. ¿Cómo se nutre el coro, Carol, de los niños? ¿Los vas a buscar a las escuelas o haces tal vez una convocatoria? ¿Cómo es ese proceso? Porque estoy pensando que tal vez ahí en el municipio de Palmira hay otros padres, otros niños que estén interesados en pertenecer al coro. ¿Cómo haces? Bueno, desde la misma escuela yo hago diferentes diagnósticos sobre lo que es el canto y entonces hago una convocatoria a todos los niños que quieren participar en el canto y entonces ya ahí voy conformando, hago pruebas de actitud para los niños que tienen actitud para el canto y voy entonces ya conformando lo que es la unidad artística de coro y ahí en los ensayos voy cantando, los niños que tienen esas actitudes para el canto, para la música y es muy bonito. Escoger el repertorio para el trabajo coral me imagino que también tenga sus particularidades. ¿Cómo haces? ¿Cómo buscas los temas para incorporarlos al repertorio del coro? Bueno, los temas, hay diferentes cancioneros en donde podemos trabajar esas obras, diferentes también como ya habíamos hablado sobre Martí que tiene muchas obras y muchos artistas ya han creado canciones, han hecho canciones para homenajear al maestro y así y demás y también en esos mismos cancioneros hemos obtenido canciones que nos ayudan con el trabajo de la música. A enriquecer el trabajo que es lo más importante. Muchísimas gracias, Carol. No te voy a despedir porque al final del programa le tenemos una sorpresa. Pero bueno, quédate por ahí cerca porque por ahora vamos a conocer acerca de la peña Musa Traviesa. Veamos. Se lleva mi amor que llena, esa rube que se va. No me ha sido traidora, que no lo pego con un solo amor. El proyecto Musa Traviesa es un taller interdisciplinario que llevamos realizando ya hace 24 años. Comenzamos a realizarlo con el sistema de casas de cultura y es para rendir homenaje a nuestro héroe nacional José Martí precisamente en su natalicio. Pero lo hacemos desde las artes, lo hacemos desde la literatura donde unimos instructores de las distintas manifestaciones artísticas y por supuesto a nuestros asesores literarios con sus niños ganadores del concurso Martín Colorín a nivel provincial. Proyectos como en este caso que tenemos por acá el proyecto Almivín que es el paradero de Camarones. Pero tenemos también el grupo Aviva Voz de Palmira con su instructora de música. El concurso Martín Colorín es un concurso del Sistema Nacional de Casas de Cultura que nosotros a nivel provincial acostumbramos premiar cada 28 de enero o alrededor de la fecha dentro del taller Musa Traviesa con el objetivo también de estimular a nuestros niños ganadores y que participen en el movimiento literario de nuestra provincia. Y lo hacemos en qué mejor espacio que es donde rendimos homenaje a nuestro apóstol en el taller Musa Traviesa. Es un concurso nacional que también hemos obtenido premios a esos niveles pero cada año lo premiamos ya en esta categoría de provincia dentro del taller. Y nos mantenemos aquí en Confluencias conociendo un poco más acerca de la amistad y de cómo nuestro héroe nacional José Martín la valoró. Dialogo un gustazo con el profe Edictinio Díaz acerca del tema. Y justamente quisiera indagar sobre dónde hallar, dónde encontrar, profe, a ese Martín que valora la amistad. En qué escritos particularmente, en qué momentos tal vez de su vida. Yo creo que está en todas sus obras. Eso está en todas sus obras desde los primeros escritos cuando era tal vez hasta adolescente. En Abdal hay cosas acerca de la amistad. En otros escritos, te decía hace un rato que en la poesía hay muchísimos momentos en que él habla de la amistad y en sus cartas. Pero incluso en el periódico Patria, hay momentos en el periódico, es decir, lugares en el periódico Patria en que él habla de que la amistad es, para curar todas las penas, la amistad es siempre un remedio seguro. Textual, prácticamente textual. Hermoso realmente. Y no es muy conocido tampoco. Y la otra es una carta a Serafín Sánchez en la que él dice que el único placer, lo único comparable al placer de tener un amigo es el dolor de perderlo. Eso te dice las dos, los dos sentimientos, tanto el hallazgo como la pérdida de la amistad, son siempre cosas que lo marcan a uno, ¿no? Dolorosas. No, el placer no está, el placer de hallarlo no es tanto dolor, sino gozo, pero también son cosas que pueden ser comparables, ¿no? Es lo que él plantea. Martí tuvo unos buenos amigos. El más conocido tal vez es Femín. Femín Valdés. Manuel Mercado. Desde niño, Manuel Mercado en México, Nicolás de Azcarte, que es un cubano, con el que tuvo muchas relaciones en México. Gómez, Máximo Gómez, con el que la amistad comenzó con un encontronazo tremendo por la preparación del plan que se llamó al final Gómez Maceo, que terminó con la ruptura y la carta famosa de Martí a Gómez, diciéndole que no se manda a un pueblo, como se manda a un campamento. Y también Juan Gualberto Gómez. Es poco conocido que uno de los, de las personas que tal vez más admiraba y más quería a Martí fue José Maceo. Incluso fue el que le regaló el caballo con el que murió con Baconao. Fue él el que le regaló el caballo. Amigos como Biondi, que fue el que le dio trabajo cuando vino en el año 78 a vivir a La Habana después del destierro. Es decir, los amigos de Martí son muchos, 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 muchos. Y creo que valdría la pena que se estudiara un poquito más esos vínculos. Hay un amigo de Martí que no es muy, es decir, un cancho no muy conocido. Martí cuando llega a Guatemala con su mujer embarazada, hay un cubano que fue general de la guerra de la independencia que le da trabajo, José María Isaguirre, y con problemas con el dictador de Guatemala, a José María Isaguirre le quitan el trabajo. Y Martí, aún con su esposa embarazada, dice que él no puede ser cómplice de esa, de esa bajeza y se va del, 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 del colegio. Aún en esas condiciones, él, la amistad para él era superior a su propio bienestar. Hay otras virtudes ahí también que se resaltan. Eso es claro. Su apego a la verdad, su apego a la justicia, todo eso en la misma medida que la amistad. Pues claro, la amistad únicamente se puede saber cuando tú la ejerces, cuando tú defiendes a alguien, aún cuando le esté presente. Eso tal vez es el hecho más evidente de lo que es un amigo de verdad. Es muy fácil hablar de alguien delante. Claro. Pero cuando alguien está criticando o está haciendo algo por detrás de una persona, el que es amigo de verdad es el que se manifiesta. Qué interesante todo esto que nos acaba de comentar. Profe, ¿por qué debemos volver una y otra vez a la obra martiana? ¿Por qué buscarla? ¿Por qué encontrarla justamente y valorar en su justa medida esos valores? Aún cuando Martí solamente vivió en Cuba 18 años, porque de los 42 años de vida vivió, tú empiezas a sumar los días y te da alrededor de 18 años de vida en Cuba. Y es increíble que una persona con esas características de haber vivido solamente esa cantidad de años, sea y todo el mundo considere que es la esencia de la cubanía y la esencia de lo que es Cuba. Y por eso mismo hay que volver una y otra vez a Martí. Martí es la esencia, es la suma de todas las cualidades y virtudes del cubano que las tiene y que en él se manifestaron de una manera sublime, pero creo que eso está también en todos los cubanos y que no es nada fortuito que volvamos a él una y otra vez. Es el alma de la nación cubana. Profe, no lo voy a despedir. En otro momento usted va a estar aquí con nosotros. Por ahora le sugiero a usted y también a todas las personas que comparten este mediodía disfrutar de otras de las propuestas de Confluencias. Martí fue como un sueño, como un milagro de Dios, como un regalo eterno que por siempre entre nosotros quedó. Un veintiocho de enero, nace su patria amada, nació el maestro simero, cubano entero en la calle de Paula, leyendo del aprendiz a comprender su dolor, en sus obras completas la edad de hoy y sus poesías de amor. Martí, Martí, tu nombre es como un rubín, tu alma es como una estrella, una celambría. Martí, 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 ¿qué sería de mi historia sin ti? Llevo el ejemplo en la gesta del Mucada, tú sigues vivo, Martí. Martí, 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 Martí. Martí, 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 Martí. Todo lo que conoció nos lo supo dejar. Tanto y cuanto escribió nuestro héroe con su pluma magistral Que cubano y poeta, que hombre tan inefable Que suerte tuvo la muerte en dos ríos de borrar lo imborrable Siglos llevarán tu nombre, descaso en paz en estos arios Que ya Cuba es libre, gran nombre, gloria A tus aniversarios Martín, Martín, tu nombre es como un ruín Tu alma es como una estrella, un acero a un día Martín, 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 que sería mi historia sin ti Que buena ejemplo en la gesta del Moncada, sigue vivo Martín 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 Y que ha venido, bueno, con muchas energías positivas De una manera especial con este saumerio, un saumerio con romero Precisamente para purificar, para atraer las buenas energías Y bueno, yo pido la colaboración acá del coordinador Y espero que todos estén disfrutando del maravilloso aroma Excelente amigo del coordinador Del romero Y, pero bueno, antes de comenzar a hablar del romero Me gustaría compartir a propósito del tema del espacio de hoy Esta hermosísima frase de José Martín La naturaleza inspira La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud al hombre Y el hombre no se haya completo, ni se revela a sí mismo sin nivel invisible Sino en su íntima relación con la naturaleza Y ese es precisamente el espíritu de esta sección O sea, lograr la reconexión con la naturaleza Tenemos el romero Que es sencillamente, o sea, volver a conectarnos con nuestra esencia Y el romero, digamos que es uno de los mejores ejemplos De esa conexión que debemos tener con la madre naturaleza El romero procede del área mediterránea Y desde siglos atrás, pues ha sido utilizado por diferentes civilizaciones Por sus características y sus propiedades No solamente medicinales, sino también espirituales, energéticas En el caso de hoy, comenzamos con un saumerio Y el saumerio no es más que quemar estas plantas Y con ese humo, pues se purifica el ambiente En el caso del romero, es considerada una planta, pues, poderosísima Es utilizada también en la religión afrocubana Su dueña es la orilla yemayá Dueña del mar, también la madre de todos los orillas Romero significa rocío de mar O sea, tiene todas esas propiedades de renovación, de purificación Es muy utilizado también en diferentes formas Los usos culinarios, por ejemplo Invito a buscar, porque hay muchísima información O sea, hoy no vamos a poder conversar Sobre todas las características y las propiedades Pero tiene los usos culinarios Hay muchísimas recetas en nuestras carnes En los asados, en la paella Que es nuestro plato tradicional Tradicional en Cienfuegos se usa el romero Se usa el té, el romero también Tiene muchísimas propiedades para mejorar la digestión También es muy usado, por ejemplo, para mejorar la memoria O sea, que puede utilizarse por los estudiantes en periodos de prueba Pues también ¿Y de qué manera, Ileana, por ejemplo? Hay muchas maneras Una manera es esta, que es el saumerio En este caso está en verde Podemos tomar las ramitas en verde Y lo armamos así Con este hilo de algodón Y lo ponemos a secar Y lo podemos usar como lo hubiéramos usado hoy Y es muy relajante Y estimula La aromaterapia estimula precisamente Las facilidades cognitivas Para recordar También es para mejorar los estados de ánimo En nuestras casas Es una planta que debemos siempre Pues tener Pues va a traer buena energía Va a traer la prosperidad Va a traer nuevas fuerzas para continuar y emprender nuevos proyectos Gracias, Ile, Ileana Regresa siempre a nuestro espacio Y para tu segmento Consejos de Omidima Te esperamos en otra oportunidad Muchísimas gracias Un placer Continúe con nosotros aquí en este espacio de mediodía Y también quiero presentarles a la amiga Lourdes León Vilariño Estudiosa de la obra Martiana Tiene que estar aquí entonces en este set de Confluencias en el mediodía de hoy Muy buenas tardes Muchísimo gusto Bienvenida Un placer estar acá Profesora de Más Conocida por esa manera tan interesante Tan peculiar de dar sus clases Coméntenos un poquito ¿Por qué aprecias tanto la obra Martiana? ¿Y cómo fue que te fuiste aprendiendo muchos textos para después poder recitarlos? Es algo curioso Yo hay veces que pienso que fue hasta simpático Yo desde pequeña era declamadora Y entonces mi primer acercamiento a la obra Martiana fue con el libro La Edad de Oro Con ese clásico La Edad de Oro Que yo creo que en toda casa debe estar el libro Que debe acompañar a todas las familias cubanas Ese primer acercamiento pues fue con el clásico Los zapaticos de Rosa Cuando yo me aprendí Los zapaticos de Rosa Que simplemente tenía cuatro años Yo vivía, me emocionaba a la hora de reclamar esos versos Yo me sentía como una actriz Era simpático porque la parte descriptiva la leía Pero esa parte de que Pilar coge a su mamá Mamá, yo voy a ser buena Déjame ir sola a la arena Ya tú me dejas allá Ya después entraba la madre También ahí cambiaba mi voz Y ese fue el primer acercamiento Que yo tuve con la obra Martiana Por supuesto este primer acercamiento Me llevó a seguir A seguir en este caso buscando A seguir escudriñando La literatura del maestro Y me acerco A el presidio político en Cuba Esos primeros versos del presidio político en Cuba Esa prosa poética Porque yo la llamo prosa poética Leerla todavía Yo niña Fue una sacudida enorme Y eso fue una de las cosas que también aprendí de memoria Luego se hizo profesora de español literatura Luego me hago profesora de español literatura Formo parte del destacamento pedagógico Del llamado que se hizo Soy del quinto contingente Y la carrera me comenzó a dar las herramientas Para poder adentrarme y analizar Y que llegara a mi corazón Sin poder rebotar esas emociones La obra del maestro ¿Qué sucede? Que estuve 40 años en la enseñanza preuniversitaria Ya soy una señora jubilada Pero esos tiempos de once nogrado De impartir esas quince horas clase De los distintos géneros que cultivó el maestro Los viví tanto, tanto Que empecé también a aprenderme de memoria Los versos que aparecían en los libros de texto Y también las dedicatorias de los libros Por ejemplo, Lourdes, si pudiera recitarnos algo De esos textos que usted utilizaba Para motivar las clases de español literatura Bueno, mira, en Ismaelillo Para ponerte un ejemplo La colección comienza con la dedicatoria Me gustaba entrar al aula Y decirle a los estudiantes Vamos a empezar con la dedicatoria Hijo, espantado de todo Me refugio en ti Tengo fe en el mejoramiento humano En la utilidad de la virtud y en ti Si alguien te dice que estas páginas Se parecen a otras páginas Diles que te amo demasiado Para profanarte así Tal como aquí te pinto Tal te han visto mis ojos Con esos arreos de gala Tenías aparecido Si he cesado de verte en una forma He cesado de pintarte Esos riachuelos han pasado por mi corazón Lleguen al tuyo Entonces cuando ya el estudiante Escuchaba esa dedicatoria de la colección Pues yo los invitaba A buscar el último poema de la colección Rosilla Nueva Sabemos que la colección Los títulos están llenos de epítetos graciosos Mis reyesillos, mis ginetuelos Musa traviesa, brazos fragantes Pero se estudia Se estudia Porque todavía se estudia en el programa Rosilla Nueva Y a la hora de estudiar Rosilla Nueva Yo en vez de leerlo También se los declamaba Y era simpático Porque cuando empezaba el poema Hay una complicidad del poeta con el hijo Al punto tal que llama a su hijo traidor Mira que simpático Traidor Pero por qué traidor Por la complicidad Porque ahí hay un recurso expresivo Ahí hay una figura literaria Que es la ironía ¿Por qué la ironía? Porque ese traidor está Como cuando nosotros le podemos decir a nuestro hijo Sinvergüenza Pero de cariño y de amor De ternura sobre todo De ternura sobre todas las cosas Y entonces yo les decía a los estudiantes Vamos a escuchar Vamos a escuchar el poema Escúchenme Y después hacemos la lectura modelo Entonces el poema Que también te lo voy a regalar En esta tarde Dice Traidor ¿Con qué arma de oro me has cautivado? Pues yo tengo coraza de hierro áspero Y el aerdoror el pecho Trueca el peñasco Y así como la nieve del sol al blando rayo Suelta magnífico el manto plateado Y salta en hilo alegre al valle pálido Y las rosillas nuevas riegan magnánimo Así guerrero fúlgido Roto a tu paso Humildoso y alegre Rueda el peñasco Y cual lebrel sumiso Busca saltando A la rosilla nueva del valle pálido Cuanto agradece la escuela cubana El hecho de poder acercarse A toda la obra martiana De esta manera Ahora vamos a recibir nuevamente Aquí en el set de confluencia El profe Dictinio Ya para los momentos finales Sobre todo porque hay algo De lo que debemos hablar ¿Por qué somos martianos, profe? ¿Por qué necesariamente somos martianos? Yo creo que se lo debemos A los educadores cubanos Incluso a los primeros educadores Después de la república De la primera república Cuando se obtiene la independencia de España Los maestros cubanos Fueron enviados a Estados Unidos Una buena cantidad de maestros Tratando de borrarles tal vez La imagen de Cuba Y buscando que se americanizaran un poco Y lo que resultó Fue que trajeron a Martí Debajo de brazos Martí en Cuba Cuando termina la guerra Era No era tan conocido Como lo es ahora Hizo 10 años O más años De vida en Estados Unidos Toda la preparación de la guerra Y en En el exilio Si era muy conocido Pero en Cuba No lo era tanto Y los maestros Vinieron con Martí Y lo pusieron a mitad Del aula No hubo un programa nacional Para enseñar a Martí En la república No hubo un sistema de educación Que se dedicara a eso Y sin embargo Los maestros nuestros Los maestros cubanos Es un misterio De cómo lo hicieron Pero trajeron a Martí Y lo inculcaron En las venas En el pensamiento De todos los cubanos Para suerte De los cubanos Muchísimas gracias Profe Por haber estado aquí con nosotros Gracias a usted también Profe Lourdes Gracias, gracias Usted continúe con nosotros Ya nos quedan Algunos minutos finales Aquí en Confluencias Este periódico es para las niñas Y para las niñas Por supuesto Porque sin las niñas No se puede vivir Como no puede vivir La tierra sin luz Era un niño travieso Cazando mariposas Las cazaba el bribón Les daba un beso Y después lo soltaba Entre las rosas Cultivo una rosa blanca En julio como en enero Para mi amigo sincero Que me da su mano franca Y para el cruel Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Cardoniórtica Cultivo Cultivo una rosa blanca Lo que queremos es que todos los niños Están felices Y si una vez nos encuentre Un niño de América Nos aprieta muy duro la mano Y día donde todo el mundo lo oiga Este hombre de la edad de oro Fue mi amigo 28 de enero Natalicio del más universal de los cubanos José Martín Bueno y hoy está de cumpleaños Hidalgo en Uncosur Recibe la felicitación y el agasajo De sus hijos y primos Quieren le desean que pase un bonito día Así finalizamos este espacio de hoy En el que hemos conocido un poco más Acerca de José Martín El más universal de todos los cubanos Nos vemos dentro de siete días Justo a las doces Siete días más Amigo Lo dejamos entonces con el coro Que le habíamos prometido Que nos acerca a la obra Martiana Y a ese sentimiento que tenemos En el alma de nuestra nación Nos vemos Muy buenas tardes Hace un tiempo debí escribirle una canción A ese maestro, al intelecto, gran pensador La calle Paula lo vio nacer En los ríos En los ríos cayó después El que cultiva la rosa blanca en el corazón Oh 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 Nene traviesa entre tantas cosas Echas por él Como la baila el inespañola Baila muy bien Príncipe enano y el camaron Camaroncito que se encantó Dos zapáticos de rosa Que pirara la niña enferma le dio Martín Cobraje, Martín Valor A ti maestro, gran pensador, da mi canción Martín del monte, Martín del sol Hecho de fuego, sangre y sudor, revolución Para su amigo Mano en Mercado escribía él Y muchas cartas para Rosario hizo también A Rafael Medio escribió, a ese maestro que le enseñó Que las entrañas del monte un día también vivió Martín Cobraje, Martín de Bala sobre un corse Hablo de Homero y de Soledad, hablo también De Guatemala también habló De aquella niña que se murió La historia dice que fue de frío Y él asegura que fue de amor Martín Cobraje, Martín Valor A ti maestro, gran pensador, da mi canción Martín del monte, Martín del sol Hecho de fuego, sangre y sudor, revolución Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro En el corazón Las veces te mandan la edad de oro Mes000 Los niños guardan la edad Gracias por ver el video.